Muy buenas tardes para todos. Los invito a un breve resumen del balance y de la situación financiera al cierre del 2021 del Fondo Mutuo de Inversión Famisancela. Los activos del fondo finalizaron con 38.083 millones de pesos, representando una disminución del 2,04 con respecto al 2020. Esta disminución se da básicamente por tres factores. Los retiros del fondo entre voluntarios y de la compañía sumaron 4.520 millones de pesos. Los rescates sumaron 2.465 millones de pesos para un total de 7 mil millones de pesos. Adicional a esto debemos sumar las desvalorizaciones presentadas en las inversiones por la volatilidad que se generaron en los mercados. Con lo anterior podemos visualizar que el fondo mantiene su estabilidad con respecto al nivel de activos con los cuales terminó en el 2020. Los activos del fondo se encuentran soportados en inversiones, las cuales al 31 de diciembre del 2021 se encuentran distribuidas de la siguiente manera. En fondos colectivos a la vista tenemos 223 millones de pesos. El objetivo de esta liquidez es atender las necesidades como préstamos a los afiliados, los rescates, retiros o a la espera de oportunidades de inversión en el mercado. Otra de las inversiones es otros fondos colectivos donde terminamos con un saldo de 527 millones de pesos. ¿En qué están soportadas las inversiones? Están soportadas en Credivalores que es un fondo cerrado de riesgo moderado el cual tiene como objetivo realizar operaciones de descuento de flujos de futuros provenientes de créditos de libranza. Esta inversión rentó aproximadamente el año pasado en un 5,97% efectivo anual. Con respecto a Omnibus, Omnibus también es un fondo cerrado de operaciones de compra y descuento de cartera representado en pagarés. Es un fondo de perfil de riesgo alto y rentó el año pasado al 9,59% efectivo anual. En bancos terminamos con 1,714 millones de pesos aproximadamente. Estos saldos se encuentran en cuentas corrientes básicamente en Banco Colombia y en Banco de Bogotá. Es la liquidez también que utilizamos para inversiones, para cubrir los préstamos de los afiliados y otras necesidades de inversión que se requieran. Con respecto a los préstamos, terminamos con 5,711 millones de pesos. Recordemos que los créditos en Famisa Ansela es uno de los beneficios con los que cuentan el fondo, ya que sus dos líneas de crédito cuentan con tasas muy bajas con respecto a las del mercado. La línea de crédito ordinario en promedio el año pasado estuvo al 0,65% mes vencido y la línea de crédito de vivienda estuvo al 0,56% mes vencido. Se realizaron desembolsos por un total de 4,688 millones que favorecieron a 753 afiliados distribuidos de la siguiente manera. En crédito ordinario se desembolsaron 4,0352 millones de pesos beneficiando a 740 afiliados y en vivienda 336 millones de pesos favoreciendo a 13 afiliados. El crecimiento en el saldo de la línea de crédito ordinario obedece a la mayor colocación que se dio en las promociones de tasa de interés en los meses de julio, septiembre y noviembre. Bueno, con respecto a la renta variable o el mercado de acciones, el monto invertido al final del año fue 5,880 millones de pesos. Este valor se encuentra distribuido en los siguientes emisores. En la renta variable, desde el punto de vista bursátil, el 2021 cerró con revalorizaciones muy superiores a las habituales a nivel mundial. Esta vez los índices más representativos de Europa y Estados Unidos compartieron subidas que obtienen entre el 20 y el 30% respectivamente. Pero caso contrario ocurrió en el mercado colombiano, donde varios eventos impactaron el desempeño del mercado local, como el anuncio en febrero por parte de Ecopetrol, de la compra de divisa y la posible financiación de la adquisición vía emisión de acciones. El paro nacional y el bloqueo durante los meses de abril también afectaron el mercado. Y por último, creo que la cautela que imprime el panorama electoral de Caraja el 2022 fue la que más afectó. De acuerdo con lo anterior, el principal índice de la Bolsa de Valores de Colombia cerró con una desvalorización del menos 1,87% con respecto a diciembre del 2020. Y cabe destacar que pudo ser mayor, pero sobre el final del año se generó un catalizador importante que fue la OPA, la Oferta Pública de Adquisición de Acciones de Nutresa, generando un gran, generando gran expectativa y dinamismo sobre las acciones del Grupo Empresarial Antoqueño. Fondos Colectivos Inmobiliarios. Terminamos con un monto invertido de 9.307 millones de pesos. El objetivo de estos fondos es canalizar la inversión en bienes raíces. Este valor se encuentra distribuido en los siguientes fondos. El Visium Rentas Inmobiliarias. Es un fondo cerrado, de riesgo moderado, el cual tiene inversiones de largo plazo sobre activos inmobiliarios ubicados en Colombia. El Fondo Inmobal Desarrollos Inmobiliarios. Es un fondo cerrado, de riesgo moderado, el cual busca invertir en la compra de lotes y participaciones de capital en proyectos de construcción de vivienda de estratos medios y bajos. Inmobal. Es un fondo cerrado, de riesgo moderado, que realiza inversiones de bienes inmuebles como locales, oficinas, hoteles y bodegas. Inmobiliario de Renta. Es un fondo de inversión colectiva cerrado y de riesgo medio, cuyo objetivo principal es la obtención de rentas periódicas para los inversionistas a través de la explotación comercial de un portafolio de activos inmobiliarios en Colombia. Y por último, el PAY. Es el fondo inmobiliario más grande en Colombia. Vale aproximadamente 4 billones y es un vehículo de inversión inmobiliario que proporciona una alternativa de inversión en la cual el inversionista puede acceder a un portafolio diversificado de activos inmobiliarios generando una renta a través de títulos participativos que transan en la Bolsa de Valores de Colombia. Realicemos un zoom a estas inversiones de los fondos inmobiliarios en el 2021. En estos vehículos de inversión, la rentabilidad está dada por los flujos de caja que corresponden a los cánones de arrendamiento, más la valorización de los inmuebles. El 2021 inició con muy buenas perspectivas de rentabilidad comparado con respecto al 2020, ya que se esperaban inflaciones positivas y la mayor dinámica de la economía permitía a todos los sectores mayores ingresos para cumplir con sus compromisos y cánones de arrendamiento. Ahora, ¿qué pasó con la forma de valorar de estos activos financieros? Debido a la desconexión del precio de mercado del secundario de estos productos versus el valor de la unidad del administrador del fondo a raíz de la pandemia y de su iliquidez, la superintendencia emitió la circular 006 del 2021, la cual obligó a los inversionistas institucionales en estos activos financieros a valorarlos a partir del 1 de junio, a precios de mercado y no con el valor de la unidad del administrador del fondo como se venía haciendo históricamente, lo que generó grandes pérdidas en la valoración de estos activos financieros. Con respecto a la renta fija, lo que tiene que ver con bonos y CDT, terminamos con un monto invertido de 14.700 millones de pesos. Este vehículo de inversión es el vehículo de inversión con mayor participación en el portafolio, pesa un 39%. Su participación por emisor es la siguiente. Distribución de la renta fija según su exposición. A mediados del 2021, se decidió rebalancear el portafolio de la renta fija y subir la exposición a títulos indexados a IPC, con las expectativas de una mayor inflación en el segundo semestre del 2021 y el 2022, estrategia que funcionó y mejoró los ingresos a fin del año del 2021. Aquí terminamos todo lo concerniente al tema de los activos. Ahora pasemos a los pasivos. Con respecto al pasivo a favor de los afiliados, este rubro no presentó variaciones significativas. Subió un 5% con respecto al 2020. De estos pasivos hacen parte los aportes legales de los mismos afiliados, el aporte de la compañía, el aporte por consolidar, las utilidades reinvertidas y el fondo de perseverancia. Ahora pasemos al estado de resultados. La utilidad decreció y terminamos incluso con una pérdida de 895 millones por los motivos expuestos anteriormente. Miremos ahora brevemente cómo se comportaron los ingresos y los gastos. Con respecto a los ingresos, hablemos un poquito de la utilidad por valoración de inversiones, es el ítem más importante para nosotros. Se presentó una reducción del 25,12% con respecto a los ingresos de 2020. Es importante anotar que los 2.868 millones en ingresos por valoración, 1.770 millones los generaron la renta variable. Utilidad por venta de inversiones. Debido al comportamiento de la mayoría de estos activos financieros, en el 2021 los ingresos recibidos por este concepto decrecieron un 57%. Rendimiento e intereses en inversiones. Los ingresos por rendimiento recibidos crecieron un 44% respecto al año anterior, básicamente por los títulos de renta fija indexados al IPC. Este indicador subió en el último trimestre y a un mejor pago de los cupones de las inversiones en los fondos inmobiliarios. Intereses en los préstamos. Los ingresos por este concepto presentaron una variación positiva del 11% respecto al 2020. Esto debido a lo ya explicado anteriormente por el aumento de las colocaciones en los créditos a los afiliados. Ingresos por redención de unidades. Este tipo de ingresos se genera cuando los afiliados se retiran y el valor de la unidad con la que se retira el afiliado está por debajo del promedio del valor de la unidad de sus inversiones. En el fondo, lo que representa una pérdida para el afiliado y una utilidad para el fondo. Bueno, ahora miremos cuáles fueron las variables que afectaron los costos. En los costos llevamos las pérdidas en valoración de las inversiones y en estas sobresalen las desvalorizaciones que se presentaron en estos tres vehículos de inversión. Primero, la renta fija, todo lo que es CDT, la renta variable y los fondos de inversión, específicamente los fondos inmobiliarios. Entre estos tres vehículos de inversión, las pérdidas por desvalorización sumaron aproximadamente 4.337 millones de pesos. Ahora miremos qué pasó en cada uno de ellos. Bueno, en el 2021 quizás fue el año más retador en las últimas décadas para el mercado de la renta fija, no sólo a nivel local, sino también a nivel internacional. Por lo ya antes mencionado, el tema de inflación, el cambio en la política monetaria y la volatilidad en los mercados. Todo esto incluyó para que en los diferentes meses estos activos financieros se desvalorizaran. Con respecto a la renta variable, el Colcap, índice de la Bolsa de Valores de Colombia, presentó una desvalorización del menos 1,87%, un año marcado por constantes ventas de los extranjeros en estos títulos valores, debido a la volatilidad de los mercados internacionalmente y en el mercado local. Esto se debió a lo ya antes mencionado, lo que llevó a que estos activos no se valorizaran en el transcurso del 2021. Y por último, tenemos la pérdida en la valoración de los fondos de inversión, lo que llamamos fondos inmobiliarios, y esto hace referencia básicamente a la implementación de la circular 006 del 2021 en el cambio de la forma de valorar los fondos inmobiliarios, como se explicó anteriormente. Con respecto a la pérdida en venta de inversiones, el portafolio en general no presentó grandes ventas de sus activos precisamente porque no se apreciaron. Algunas ventas se realizaron estratégicamente con pérdidas esperando llevarla a otras con más potencial de valorización. Con respecto al gasto por redención de unidades, este gasto se da cuando el afiliado se retira con un valor de unidad por encima del promedio que traía. Pero debido a la caída del valor de la unidad, fueron pocos los afiliados que se retiraron con un valor de unidad mayor a su promedio. Por eso se presentó un descenso del 95% con respecto al 2020. Ahora revisemos un poquito el tema de los gastos. Vamos a hablar un poquito de las cuentas más significativas. Con respecto a la cuenta de impuestos y tasas, se generó un aumento porque antes no se pagaba industria y comercio en las diferentes ciudades. Y este año, el 2021, se pagó en Bogotá y en Barranquilla. Con respecto al ítem de servicios, son todos los contratos que hace Famisa Ansela por prestación de servicios con respecto al envío de mensajes de texto, envíos de extractos de cuenta por WhatsApp y algunos servicios necesarios, inclusive para la Asamblea. Con respecto al ítem de seguro de infidelidad y riesgos financieros, esta póliza busca proteger el patrimonio del fondo ante actos de infidelidad cometidos por algún empleado del fondo. Por prórrogas en la negociación de la factura, en el 2020 no se pagó. Se pagó fue en el 2021 y la del 2021 se va a pagar en el 2022. Con respecto al tema de honorarios y comisiones, se presentó un incremento del 60% porque todo corresponde al incremento en la implementación del SEAR, el Sistema Integral Administrativo de Riesgo. Bueno, esta es la situación financiera al cierre del 2021. En la gráfica adjunta pueden apreciar el comportamiento de las utilidades en los últimos 10 años. Y solo en el 2015 y en el 2021 cerramos negativos. Esperamos para el 2022 unos resultados positivos. Este es un breve resumen del balance general y del estado de resultados en el 2021. En el libro de la Asamblea que se les envió con anterioridad está con más detalle la explicación de cada una de las cuentas y quien tenga alguna inquietud con gusto será atendida al final de la asamblea.